Escuchame una cosa, ¿vos sentís que tenés en común con ella? Sí, sí, puede ser, somos petizos los dos. ¿Cuál es? ¿Eh? Somos petizos los dos. Somos petizos los dos. No, pero bien, bien, igual. ¿De qué barrio sos vos? De Vito de la Vía en Bellavista y me mudé a Morón hace poquito. Morón, ¿y vos? Yo soy hechas como si van.